si te gustó alguno de estos centros de mesa y quieres saber cómo hacerlo aquí abajo del vídeo en la descripción dejaré el link con el vídeo paso a paso sólo busca el número de tu centro de mesa favorito y 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